Llegó el momento, nadie me va a parar Le pondré ganas, me da fuerza a cantar La música nos cura y lo vamos a demostrar Unamos nuestras voces, este sueño ya va a comenzar Cuando el silencio ciñe todo de gris La incertidumbre se apodera de mí La música nos cura, la escucho, ahora creo en mí Unamos nuestras voces, canta, vive, vive y sé feliz Canta muy fuerte, confía en ti, tienes la llave para tus sueños cumplir No hay que rendirse, siempre avanzar Con mucho esfuerzo, no tengas miedo a volar La música nos cura y lo vamos a demostrar Unamos nuestras voces, este sueño ya va a comenzar Confía en tu talento, disfruta y déjate llevar Todos llevamos dentro un artista, déjalo brillar Briga, 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 briga No, the way you make me feel The way you lift me up Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video.